hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 554 ya te puedes imaginar que estoy realmente emocionado y continúo con esto de crear mi propio escritorio linux y tal y como te conté en el episodio 551 en el que te hablaba básicamente de eso de cómo podías crear tu propio escritorio linux utilizando avascript y una herramienta que se llama ags pues ya tal y como te adelanté en ese episodio del podcast te voy a ir contando en sucesivas entregas qué es lo que está sucediendo en mi escritorio y hacia dónde voy y básicamente ir contándote más o menos por dónde estoy caminando hacia más bien cómo me encuentro qué es lo que me falta o qué como te diría qué piedras en el camino me he encontrado y que me dificultan esto de crear mi propio escritorio linux lo cierto es que es algo apasionante porque es aquello de que realmente tienes un marco de trabajo un framework tienes las herramientas básicas para construir un entorno de escritorio un escritorio linux que sea exactamente lo que tú necesitas siempre y cuando estamos hablando claramente de un tiling window manager ahí es donde puedes tener el primer problema pero incluso en un escritorio tradicional como puede ser nom o un escritorio tradicional como puede ser kde también podrías montar esto que te estoy contando así como lo estás oyendo yo básicamente lo estoy utilizando en su hay que es un entorno de escritorio de tipo tiling window manager porque es donde mejor me encuentro y donde mejor me desplazo pero también lo podrías montar en cualquiera de estos dos entornos de escritorio aunque no sé si tiene todo el sentido que podría tener quizá para una pantalla supletoria sí que podría tener sentido pero para combinarlo con el escritorio no lo sé esto tendría que verlo la cuestión es que como ya te conté en el episodio 551 en combinación con javascript puedes crear un entorno de escritorio realmente potente no te estoy hablando ya de lo típico que puedes encontrar a lo largo y ancho de internet de combinar i3 o de combinar sway o hyperland con distintas herramientas no no te estoy hablando de crear un entorno de escritorio perfecto bueno perfecto para tus necesidades claro que para las mías a lo mejor son completamente distintas ahí puedes montar exactamente todo lo que quieras y no es aquello que estés limitado por una determinada herramienta dado que lo estás programando puedes hacer exactamente lo que quieras esto ya sabes que es un poco pues como aquel que al final pues vas a tener que invertir más tiempo del que quieres pero si lo haces tal y como lo estoy haciendo yo ahora que es poco a poco si vas construyendo cada una de las herramientas conforme las vas necesitando realmente puedes hacer algo espectacular pero no solamente espectacular sino además bello así que vamos directos al turrón te voy a contar los avances en mi escritorio linux y antes que nada pues hacer un muy rápido repaso como te decía en la introducción todo esto lo estoy montando con una combinación de piezas que son sway fx que es un ford de sway recomendado por antonio y en el que es básicamente sway con determinados efectos adicionales hasta el momento estaba utilizando hyperland pero por las circunstancias por el hecho de que hyperland estaba consumiendo determinados recursos determinados no demasiados recursos pues dejé de utilizarlo luego esto lo combino con ags ags es la herramienta que estoy utilizando para montar pues tanto la barra de herramientas como los menús como los pop-ups como las ventanas de selección como las herramientas para seleccionar la red para seleccionar el audio para seleccionar para seleccionarlo todo te permite crear tus propias ventanas perfectamente ags es un derivado de gjs que es un motor de javascript que te permite hacer todo esto y todo esto lo puedes hacer como te digo al más mínimo detalle y no solamente esto sino que además lo combinas con css para darle pues la característica que tiene en los distintos viernes de escritorio últimos estoy publicando más o menos cómo está quedando el escritorio para que te hagas una idea pero realmente es espectacular de verdad que es precioso y luego lo último que quería comentar antes de nada es el consumo tienes que tener en cuenta que aquí tenemos dos piezas que son por un lado sway y por el otro lado ags sway está consumiendo en torno a los 150 megas y ags está consumiendo en torno a los 170 megas es decir estamos hablando que entre los dos son unos 330 que es lo que sucede bueno pues que a esto le tienes que añadir pues todo demás básicamente en el momento que montas firefox por la cosa ya se despendola bueno firefox chrome o el que tú quieras esto sería pues más o menos lo que las bases sobre la que está montando los próximos episodios del podcast en los que te cuente un poco más sobre todo esto no volverá a incidir sobre el tema de las piezas pero es para que te hagas una idea de la composición qué es lo que tengo actualmente bueno lo que tengo actualmente es una barra superior pero no es la barra superior que puedes encontrar como puede ser polibar o como puede ser status rs no tiene nada que ver y no tiene nada que ver porque básicamente es una barra de estado donde tú puedes poner exactamente lo que quieras pero cuando te digo exactamente lo que quieras es eso puedes poner imágenes puedes poner todo lo que tú quieras brutal qué es lo que tengo yo ahora mismo puesto en esa barra de estado pues lo que tengo es para empezar mis espacios de trabajo un como te diría una una botonera donde aparecen todos los espacios de trabajo que yo estoy utilizando cuál estoy utilizando en concreto y cuáles están ocupados eso por un lado luego a continuación hay un botón bueno más que un botón lo que hay es un una etiqueta que te dice exactamente la aplicación que estoy utilizando esto ahora mismo no está configurado porque estaba configurado para hyperland pero en su ifx no funciona eso es una de las cosas que tengo que arreglar en el centro tienes el calendario bueno tienes más bien la hora y la fecha que cuando pulsas a esto te aparece un menú desplegable donde te dicen las notificaciones las últimas notificaciones todas las notificaciones que tienes que no has aceptado entonces ahí te aparecen todas y luego un calendario y unos botones donde te dicen los recursos que están consumiendo y justo a la derecha lo que tienes es una aplicación de reproducción es decir si está reproduciendo un audio ahí te va a aparecer la aplicación que está reproduciendo y en caso de que esté configurado correctamente lo que además te va a aparecer va a ser lo que está reproduciendo desde ese botón lo que puedes hacer es pausar o reanudar la reproducción luego en la parte derecha lo que vas a tener son por un lado un pequeño menú desplegable donde está el área de notificación donde te van a aparecer todas las los app indicators de toda la vida y luego además tiene un una pequeña aplicación que es para realizar capturas de color para determinar el color de un determinado píxel y luego por otro lado tienes un menú combinado un menú combinado que es realmente espectacular porque ahí tienes volumen selección de wifi y acceso al control de reproductor ahí también puedes seleccionar el reproductor el reproductor por donde quieres escuchar quiere decir si tienes varios equipos de audio si tienes varias salidas tú puedes seleccionar cuál es la salida por la que quieres que se escuche de la misma manera puedes hacer puedes mutear el volumen el sonido etcétera etcétera todo eso lo tienes ahí disponible y por último tienes el menú de salir aparte de esto también está ya implementado el lanzador de aplicaciones que implementado durante estos últimos días bueno lo primero que implementado ha sido el fondo de pantalla lo que yo me encontré es que él el desarrollo que había hecho el desarrollo que hay hecho que es básicamente para hyperland lo que utiliza es s w w w que es una aplicación que lo que te permite es pues poner el fondo de pantalla sin embargo a mí me parecía un poco pues no sé un poco extraño utilizar otra aplicación cuando directamente con ags puedes poner el fondo de pantalla cierto es que vas a consumir algo más de memoria porque lo que vas a hacer es poner el fondo de pantalla en todos los espacios de trabajo que tengas pero bueno es que tampoco es tanto y tampoco es tan pesado ya has visto que estábamos hablando de 170 megas que si vas a tener si 8 gigas o 4 gigas es que te sobra por todas partes ese no es tu problema tu problema básicamente va a ser el navegador para hacer el fondo de pantalla lo utilizado es un widget bueno una clase que es una drawing área que te permite sobre esa drawing área pintar básicamente lo que quieras y yo lo que he pintado ha sido en los fondos de pantalla para esto lo que he hecho ha sido configurar en las opciones de ags bueno las opciones de todo esto que ya llegaré a configurarlo con más detalle bueno pues en las configuración puedes seleccionar un directorio y lo que va a hacer es todas las imágenes que cumplan una serie de condiciones por ejemplo que sean png o jpg etcétera etcétera lo que va a hacer es de forma aleatoria cada vez que las carga selecciona una y la pone de fondo de pantalla yo en principio he puesto el mismo fondo de pantalla para todas las áreas pero incluso se podría discriminar de forma que para un área puedes utilizar para un espacio de trabajo puedes utilizar una un fondo de pantalla para otro fondo de otra área de trabajo otro fondo de pantalla luego por otro lado he modificado el tamaño de todas las imágenes de forma que la he acoplado perfectamente a mis pantallas esto es para no tener que redimensionar para no tener que partir de una imagen que a lo mejor tiene pues no sé decirte cinco mil por cuatro mil y convertirlo en 1920 por 1080 me parece muy absurdo directamente lo he convertido y así ese trabajo se lo ahorro porque esto es algo que voy a hacer continuamente otra de las cosas que he hecho esta semana ha sido modificar el lanzador de aplicaciones porque como te conté el lanzador de aplicaciones iba pues tenías que seleccionar la palabra en nombre de la aplicación pero lo que he hecho ha sido que puedas seleccionar letra a letra de forma que puedas por ejemplo para firefox en lugar de escribir firefox puedes escribir ffx de esta manera no es exactamente un fuji finder una selección por lógica difusa pero se le parece bastante yo siempre utilizando herramientas como fzf o skin he utilizado pues ffx para seleccionar firefox pero ahora ya no me hace falta o sea directamente con ag se lo tengo resuelto y luego otra de las cosas en las que he estado trabajando esta semana y que me han adelantado bastante ha sido el los eventos los eventos que se producen en su hay qué es lo que sucede bueno lo que sucede es que básicamente para una siguiente entrega lo que hay es que él es la doc el doc que aparece en la parte inferior que aparece y desaparece es decir que cuando si tú vas el ratón en la parte inferior se va a mostrar ahí se muestran todas las aplicaciones bueno para eso es necesario saber qué aplicaciones están corriendo qué aplicaciones no están corriendo y cuando haces clic en una de esas aplicaciones que aparezca y que te lleve a ella es decir tiene que hacer una serie de cosas bueno pues para esto para todo esto se utiliza el socket de de su hay que te comenté en el episodio anterior del podcast y no solamente se utiliza el socket de su hay sino que además necesita saber pues todas las aplicaciones que tienes corriendo actualmente como te digo esto con el socket de su hay bueno preguntándole directamente a su hay su hay lo que te va a decir es todas las aplicaciones tiene una herramienta que se llama tree que lo que te muestra es el árbol de nodos que tiene su hay el árbol de nodos que tiene su hay lo que hace es componerse de primero todo lo que es el la salida la salida la divide en monitores y los monitores los dividen espacios de trabajo y en cada espacio de trabajo te dice las aplicaciones que hay yo todo esto lo he reconvertido de forma que yo lo que ahora sé es me devuelve un listado de aplicaciones y para cada aplicación me dice primero en qué espacio de trabajo se encuentra si se encuentra activa y además en qué monitor se encuentra todo esto lo hace de golpe me da toda esa información con lo cual el siguiente paso que es mostrarlas en el doc pues va a ser relativamente sencillo y además no solamente esto sino lo que te he comentado anteriormente que es que se mueve muestre en la barra superior en la barra superior se muestre el nombre de la aplicación que es lo que queda pues lo que queda es básicamente algunas cosas que ya te comentado por ejemplo el doc el selector de emojis que es algo que ya se ha convertido en algo imprescindible para mí actualmente siempre que escribo algo lo hago utilizando emojis lo tercero la meteorología quiero que la meteorología se muestre prácticamente bueno que se muestre también en la barra de notificación me aparezca pues eso lo que siempre he hecho no el my weather indicator pero esta vez en ags que va a ser brutal y luego los widgets y como ya comenté en un anterior en un podcast anterior la gestión de bluetooth que es lo que tengo completamente abandonado esto ahora mismo no estoy haciendo nada con ello y le tengo que meter mano porque últimamente cada vez utilizo más el bluetooth para prácticamente todo así que esto es un poco la situación como ves de la semana de hace un par de semanas tampoco ha avanzado mucho sobre todo lo que es el fondo de pantalla que me ha costado un poquito encontrar la solución pero la verdad es que estoy muy contento porque me he quitado otra herramienta de encima y el resultado si ves capturas de pantalla de mi twitter o de de mi mastodon verás que es sencillamente espectacular es que es así y claro es el como te digo yo el orgullo ese de que sea tu propia herramienta de que tú hayas construido todo lo que ves ahí es realmente espectacular las cosas como son así que nada te invito a que le eches un vistazo si no a los anteriores si quieres y puedes esperarte el próximo viernes haré otra entrega para que veas exactamente por dónde voy y nada más espero que te haya gustado este episodio del podcast espero que te atrevas tú también o te motive para meterte en esto de los styling window manager por un lado y no solamente de los styling window manager sino también pues de todo esto de la programación de ags de tu entorno de escritorio con javascript recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechos habituales en fitpress.me barra sospechos habituales o entrar en t.me barra win tablet info y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con ags mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego